¿Por qué? Porque tiene que haber algo en las fotografías de los documentos que yo le he mandado. Pues no hay nada. ¿Qué le digo yo? Que Fernando Quintero sigue metido en asuntos de tráfico de drogas. Vamos, es que a lo mejor hay algo así en clave en los documentos. Cuando tenga algo de verdad, llámeme. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mi mujer y yo hemos comido las marañonas que nos trajiste de Asturias. Están buenísimas, que lo sepas. Ah, cuánto me alegro. ¿Estás un poco alterada? ¿Estás bien de la atención? Sí, sí, de la atención estoy bien, sí. ¿Y qué tal con Quintero? Bien. Pero tengo dudas. ¿Dudas? Usted lleva toda la vida aquí en el barrio, ¿no? Le conocerá bien. Es toda una institución en Distrito Sur, sí. Bueno, a ver, yo claro, como llevo tanto tiempo fuera, pues me he desconectado. Pero he estado viendo en internet que... que ha estado metido en asuntos no muy legales. Ah, sí, pero sí. Ni caso, eso fue en el pasado. Sí, seguro. No sé si fiarme, porque yo soy una mujer decente. No me gusta verme metida en líos. No te tienes que preocupar. Efectivamente, estuvo metido en algún asunto turbio, pero... pero está reformado. Es otra persona ahora. Ya, pero tú y yo sabemos que la cabra tira al monte. Si estuviera metido en algo así, no te preocupes que la policía estaría encima de él a diario. Pues no sé qué decirte, porque yo en el Moonlight he oído cosas un poquito raras. ¿Cosas raras? A ver, que no sé explicarte exactamente qué cosas, pero yo a veces veo a Quintero hablando con su ayudante, cuando yo estoy delante, y hablan en clave, para que yo no me entere. Pues estás en una situación privilegiada para ver si se está cociendo algo turbio. Es ese bar, la verdad. Y si es así, pues tienes que ponerlo en manos de la policía y denunciarle. Bueno, tampoco se crea usted que yo estoy ahí todo el día escuchando, que yo tengo mi trabajo. No soy una fisbona, lo que pasa es que a lo mejor paso y si lo oigo, pues no me voy a tapar los oídos. No, pues está claro. Bueno, creo... creo que no te tenía que haber dicho nada, porque seguro que me lo estoy inventando. No hay caso para llegar a policía, ni mucho menos. Nunca se sabe, ¿eh? No, no, es que no... no pienso dar, vamos, morder la mano de quien me da de comer, ni mucho menos. Además, este señor me ha dado mi trabajo sin... sin conocerme y sin nada, así que... Bueno. Bueno. Disculpa si... te he contado esto de la policía, era un simple comentario, perdona si te he molestado. No, no, no te preocupes, el comentario lo he hecho yo. Bueno. Adiós, buen día. Adiós, adiós. ¿Qué le pasa a esta mujer? Se ha ido un poquito enfadada, ¿no? Sí, sí, es una paciente mía. Le he hecho un comentario que le ha molestado. Es la chica de la limpieza en el Moonlight. Uf. No me gustaría estar en su lugar, ¿eh? ¿Por qué dices eso? O sea, si hay algo que no soportaría en la vida, sería tener a Quintero como jefe. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina